Y hola gente de youtube estamos aquí en un nuevo video para el canal Esta vez un video que ya me habían pedido demasiado yo diría mucho El cual es un video referido a como lavar tus guantes de porteo Al menos yo no solía tener un cuidado con los guantes Solía echarles agua nada más y así ni siquiera lavarlos No les daba un mantenimiento Y al fin de cuentas por los campos en los que juego Por los guantes que utilizo se terminaban rompiendo de forma muy sencilla Por lo mismo decidí esos últimos guantes que he tenido a darles un buen cuidado Son unos guantes profesionales de remover No son muy extreme Aunque realmente el proceso para lavar los guantes Con cualquier tipo de guantes Decidí poner esto en cámara rápida ya que es demasiado demasiado laborioso Lo que es el estar lavando los guantes Sin embargo en esta ocasión yo utilicé el jabón de Rinat El jabón que vende Rinat Que no es tan caro Digo creo que vale unos 180 o 160 pesos En cualquier tienda lo puedes encontrar Lo principal es utilizar entre 3 o 4 litros de agua en una cubeta O cualquier traste que ustedes tengan Más que nada Y luego ponerle dos tapas de este producto Batir bien Bueno, ahora sí que batirlo con la mano Y como pueden ver en el video se genera una cierta Como espumita Con esa espumita primero tenemos que frotarla por todos los guantes Y esa espumita nos va a ayudar a que el guante esté totalmente limpio Que no se le quede ningún residuo de que el guante esté con tierra O con algún excedente de pasto O cualquier otro material Como ustedes vieron a pesar de que estuve lavándolos casi por más de 5 minutos Seguía alguna parte en verde Esto por el pasto Sin embargo, ya hasta el final cuando lo lavamos bien se le quitó esta parte Bueno, después de esto vamos a seguir frotando, frotando, frotando entre palmas Lo recomendable es nada más frotar entre palmas Porque si tú frotas dorso con palma puede ser que la palma se desgaste Y bueno, aquí también ya pueden ver que el guante ya tiene cierta adherencia Y ya recuperó la adherencia que no tenía Por el contacto con la tierra y con el pasto Y bueno, ya como pueden ver el guante se va viendo un poco más blanco Pero ahora sí que el color original de la palma Aunque casi siempre no regresan al color original Ya que estos están muy desgastados, demasiado desgastados Y ya llevo más de 6 meses con estos Después de que ya hicimos esto varias veces Y ya nos dimos cuenta de que las palmas están totalmente blancas Y nosotros al momento de flexionar la palma y juntar el látex Vemos que la palma ya no se resbala y tiene cierto agarre Es momento de vaciar esta cubeta, la cubeta que tiene el jabón Y vamos a terminar llenando otra cubeta Esta cubeta solo va a tener agua normal Agua sin ningún jabón, sin agua, solita Y con esta agua lo que vamos a hacer va a ser quitar todo el exceso de jabón que tenga Tenemos que dejarlo sin jabón Ya que si lo solemos dejar con jabón No pasa cosas tan malas Pero sí puede ser que el agarre se pierda O en algunos casos que el látex se degrade Que se haga como un látex muy poroso Como si lo rasgaras cuando caes Así se va a quedar el látex Bueno aquí mientras yo termino de lavar Y de quitarle todo el jabón a los guantes Quería pedirles una disculpa ya que no he podido grabar videos Esto más que nada porque no he tenido material Que subir Y se me complicaba muchísimo subir los videos al canal Sin embargo este video Ya lo tenía pensado desde antes Y la verdad es que pues ya Yo creo que este video lo van a ver aproximadamente Entre un martes o un miércoles de abril Ya que me tardé un poco editándolo Y como se dan cuenta pues la voz está por arriba del video No lo estoy grabando totalmente en vivo Sería un desastre grabarlo en vivo Pero bueno Espero que este video haya sido de su agrado También recuerden que al final Ya cuando están totalmente los guantes Sin agua ni nada Los tenemos que dejar secar Pero secar sin ningún rayo de sol Esto quiere decir secar en la sombra Y que no estén en una temperatura tan caliente Ni en una temperatura tan fría Sino en una temperatura como de medio ambiente Y bueno pues sin nada más que decir Espero que este video haya sido de su agrado Sé que no está tan elaborado Sé que no es tan complicado lavar unos guantes Sin embargo hay gente que todavía no sabe Cómo lavar unos guantes También muchos me preguntaron Bueno qué hago si no tengo jabón en este caso Si no tienes jabón No te recomiendo utilizar ningún otro tipo de De jabón o champú Hay personas que lo van con champú pero no Tal vez en el momento ayude al agarre Pero después créeme que ese látex se va a ir degradando y degradando Y bueno gente Sin nada más que decir ni que agregar Espero que este video haya sido de su agrado Si tienen alguna duda o comentario Pueden ponerlo aquí en la caja de comentarios También si quieres una respuesta personalizada Una respuesta más sencilla y rápida Puedes seguirme en mi Instagram Que es GAKU29 O en mi página de Facebook Con el mismo nombre Sin nada más que decir ni agregar Espero que este video haya sido de su agrado Y muchas gracias por ver este video Hasta la próxima Bye bye